En el caso específico de Bruno Pacheco, está en su semana cero, porque va a tener que dar el testimonio, pero por el otro lado, también un allanamiento simultáneo que se ha hecho esta semana en relación a los embaucadores del sur. ¿Y de qué se trata esto? Precisamente es una investigación de María Orna, que tiene que ver con allanamiento simultáneo en Lima, en Tarapoto y en Arequipa, pero tiene que ver con una estafa a gran escala que alcanzaría a 120 millones y aparentemente lo que han encontrado no solamente está en los 12 detenidos, sino gente vinculada que tiene que ver o ha tenido que ver con la política nacional, estamos hablando de ex congresistas. Vamos con esta investigación. En septiembre del 2016, René Manrique, ex candidato al Congreso, junto a Juan Carlos Seguren y Gustavo Rondón, ambos ex parlamentarios, brindan en la inauguración de una sede de la cooperativa Presta Perú. ¡Ojo a la grita! ¡El señor! ¡Este señor! Cinco años después, los tres son investigados en un caso que apunta a un fraude financiero que asciende a más de 180 millones de soles y que ha dejado a más de 20 mil agraviados. Pero existe información y documentos que hasta el momento corroborarían que estos señores, cuando eran congresistas de la República, habrían recibido bonos, o sea, dinero. Había llegado a ser la cuarta más grande en términos de actividades. En el año 2017 llegó a tener 26 agencias y en la investigación que realizamos inicial, pudimos comprobar de que los estados financieros habían sido burdamente alterados para mostrar una situación que no era real. Esta noche, en Punto Final, presentaremos testimonios exclusivos de colaboradores eficaces en el caso de los embaucadores del sur. Los cargos que se le imputan están acá en la resolución que se le ha entregado. Una presunta organización criminal acusada de apropiación ilícita, fraude y corrupción de funcionarios. Un caso que, según la Fiscalía de Crimen Organizado, ha develado además presuntas donaciones o el pago de coimas a dos ex-congresistas de la República, quienes a cambio se habrían opuesto a la aprobación de la ley que autoriza a la Superintendencia de Banca y Seguros a supervisar las cooperativas de ahorro y crédito del país. Una ley que fue aprobada finalmente dos años después que ambos legisladores dejaran sus escaños. Sepan que aquí, en el país, sí tenemos cojones y pantalones. Ellos entendían con mucha pasión la libertad absoluta de las cooperativas para hacer lo que querían. El fin y el objetivo no es que sea pobre, sino su objetivo y fin es sacar a la gente de la pobreza. Después de 16 años operando bajo una supuesta solvencia económica, la cooperativa Presta Perú fue disuelta por defraudación en el 2019. Se trataba de la cuarta cooperativa más grande del Perú. Sin embargo, la realidad era otra. La Superintendencia de Banca y Seguros descubrió entre sus cuentas un mejorado de casi 350 millones de soles. Crearon un tinglado de empresas vinculadas a ellos, a las cuales les daban créditos por montos importantes a tasa cero de interés. Nadie da un crédito a tasa cero, pero ellos se lo daban a esas empresas que eran, como digo, de propiedad de ese mismo grupo, del señor Marrique José Ramos y su círculo cercano. Independientemente, además, que esta cooperativa ha recibido dinero de parte del Fondo de Mi Vivienda, que también ha sido malversado. Aparte también que ha recibido dinero de Cofide, que también ha sido utilizado en forma irregular, por no decirlo ilícita. Después de dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción se indica a René Manrique como el líder de una organización criminal. En este caso, se investiga préstamos irregulares a varias empresas, controladas por Manrique, el financiamiento de su campaña parlamentaria y los aportes al jujiborismo en el 2016, con dinero tomado de los ahorristas, y el pago de coimas para evitar la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros a las cooperativas. Bueno, yo presenté el proyecto de ley a raíz de que descubrí que las cooperativas no tenían ningún control del Estado y que tenían un control muy superficial de las regiones. Prácticamente las regiones las autorizaban y no las vigilaban. Después de varios años de pasar entre la Comisión de Economía y Producción, fue en el periodo parlamentario 2011-2016 que entró en debate al Pleno, generando más de una polémica cuando quedó paralizada por la oposición de distintas fuerzas políticas. La Ley de la Supervisión de Cooperativas recién fue aprobada en el año 2018. Ese es el objetivo de esta norma. Las personas se conocen más que por lo que dicen, se conocen por lo que hacen. Y René ha señalado en ese contexto la vocación de formar líderes. Y creo que ahí está el éxito, no solo de Presta Perú, sino de cualquier institución. Se dijo en su momento que Uren podría tener vinculaciones con alguna cooperativa. Pero claro, son rumores del Parlamento. Ahora ya sabemos por la acusación fiscal, sabemos que sí, que estaban vinculados y que recibían una mensualidad de las cooperativas para defenderlas. A estas alturas la investigación revelaría la existencia de un escandaloso negocio dentro del Parlamento. Según el testimonio del colaborador Eficaz, el ex candidato al Congreso, René Manrique, habría pagado coimas a los entonces congresistas con Carlos Seguren y Gustavo Rondón. Esto a través de sus familiares. Tengo conocimiento que estos pagos se realizaban con depósitos a la cuenta de su esposa, Narda Mendoza Olivera, y la de su hermano, cuñado del congresista, quien durante los años 2011-2013 acudía a la agencia Goyeneche y presentaba recibos de honorarios de diferentes personas para evitar retenciones de impuestos. El testimonio del colaborador Eficaz señala que los recibos por honorarios habrían sido girados a nombre de la esposa del congresista Eguren, Narda Mendoza Olivera, por su puesto asesoramiento inmobiliario a la cooperativa. Tengo conocimiento que la cooperativa le entregaba dinero a su esposa, de nombre Narda Mendoza Olivera de Eguren, aproximadamente entre los meses de septiembre del 2011 hasta septiembre del 2016, por una cantidad de 340 mil, recibiendo de ella recibos de honorarios por asesoramiento inmobiliario. Sin embargo, la señora Narda no acudía a la COPAC a prestar asesoría, ni presentaba informes, ni trabajos. Las únicas veces que iba a la cooperativa era para cobrar, a veces en la agencia Goyeneche y otras en Magdalena, en Lima. Hola, esta tarde. Quiero comunicarme con el señor Eguren, por favor. No la entrevista a nadie, me ha dicho. ¿Cómo? No la entrevista a nadie. Estoy súper feliz por estar en este, llamémosle, lanzamiento de Presta Perú. ¿No? Una institución que nace en Arequipa, una institución 13 años ya, que va dando, como lo he dicho en mi mensaje, mucha felicidad a la gente. Porque no solo se trata de reactivar economía, sino se trata de hacer realidad los sueños. El colaborador eficaz señala, además, que los pagos al congresista Rondón se habrían dado a través de su hermano Leopoldo Rondón. La Fiscalía corroboró la entrega de dinero a favor del proveedor Leopoldo Rondón durante el periodo del 17 de diciembre del 2011 al 29 de febrero del 2016 por un monto de 104 mil soles, el periodo en que Rondón fue congresista. Yo desmiento, tengo que volver a precisar que estoy sorprendido, ¿no? De esto a mí rápido me llamó la atención. El colaborador eficaz por lo general está implicado. ¿Usted cree que miente? Y obviamente hubo una gran polémica y un gran debate en el Congreso, como todos recordaremos, y dentro de ese marco es que habrían sido captados, siempre en condicional, estos excongresistas para oponerse a esta nueva normatividad. Ya, la moción, por favor, la moción. Pero sí hay información certera de cómo habrían sido los abonos que habían recibido estos dos excongresistas a través de sus familiares. De toda la bancada siempre había alguien que atacaba el proyecto, siempre. Pero ahora sabemos que muchos de ellos estaban financiados por las cooperativas para no cambiar las cosas, ¿no? ¡Ojo, coleguita! ¡El señor! ¡Este señor! En el operativo de la Diviag y la Fiscalía de Crimen Organizado contra los Embaucadores del Sur han sido detenidos 12 personas, entre ellos el excandidato al Congreso, René Marrique Cusimarros, funcionarios y trabajadores de la cooperativa Presta Perú. Están en calidad de detenidos. Contra él hay una detención preliminar ordenada por el juez de la Corte Nacional y luego de los 15 días de investigación el fiscal determinará la situación jurídica de cada uno de ellos. Según las autoridades, el caso Presta Perú dejó más de 20 mil agraviados en todo el país. Fue a través de una donación de 6 millones de soles del gremio de cooperativas que la SBS logró devolver 1.400 soles a cada socio de Presta Perú. Entonces la SBS lo que busca con la intervención es más bien tomar control de la cooperativa para evitar que se sigan perdiendo los recursos de esa cooperativa y la SBS no pone en riesgo los depósitos. Quienes han puesto en riesgo los depósitos son los administradores de esa cooperativa que han dado seguramente malos créditos si es, digamos, un problema de gestión o de malversaciones y problemas como hemos detectado también en otros casos. Porque somos los dueños, porque nosotros con nuestro dinero se ha levantado este edificio. Los administradores de esa cooperativa tienen que darnos cuenta. Esta semana la SBS intervino nueve cooperativas de ahorro y crédito por presentar patrimonios negativos. Todos los capturados en el caso, los embaucadores del sur deberán cumplir 15 días de detención preliminar hasta que se inicien las audiencias. Las investigaciones apenas empiezan, pero las autoridades afirman que las pruebas y testimonios son contundentes. Hemos hecho bien en regular las cooperativas. Hay buenas cooperativas que se han fortalecido y hay otras que eran bamba, que eran falsas, que hacían negociados, que eran corruptas, que lavaban dinero. Pero han desaparecido o están desapareciendo. En buena hora que así haya sucedido. Cada vez que vemos reportajes de esta naturaleza, lo que pensamos es que, en realidad, en todos los niveles, la clase política parece que no tiene currículum, sino tiene prontuario, lamentablemente. Y hablando de gente vinculada...